Hola, mi nombre es Ricardo Sarsosa, soy ambientalista y tengo maestría bioenergética. Yo lo que quiero es estudiar, lo que está diciendo mi compañero Armando Sánchez de SOS. Tuvimos mucho éxito cuando se impulsó el SOS, había más medios y había facilidades con la radio. Ahorita no hay mucha facilidad con la radio, pero creo que con Armando sí lo podemos lograr. Vamos a seguirlo, vamos a hacer el otro SOS en su segunda versión y vamos todos cuando él nos convoque. ¿En qué fecha dijiste Armando? 7 de septiembre. El 7 de septiembre estemos listos. ¿En dónde? En octubre. En octubre. El 7 de septiembre tenemos que estar todos los pueblos, todos los pueblos que informemos ahí en octubre. ¡Vamos haciendo un otro S! ¡Vamos haciendo un otro S! ¡Vamos haciendo otro S! ¡Vamos haciendo otro S! ¡Vamos haciendo otro S! ¡Vamos! 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 Jesús Echavarría Aro Presidente del Consejo de Cierras de la Laguna Gracias Nuevamente, tal vez pudiera ser Evidentemente reiterativo Lo que sea comisario Pero la reflexión quiero que Nos vemos un poquito más en la página 1 A partir del final del Contestemio pasado, Calderón pone La reforma laboral Que puso contra la pared A la mayor parte del pueblo mexicano Con esa reforma laboral Es que el gobierno está haciendo lo mismo Lo preocupante aquí Por qué hablar de esa reforma, esos cambios A la constitución, en las ley reglamentarias Parece que El gobierno federal está cayendo En la sensación De que el pueblo Va a aceptar Lo que haga La señal es muy clara para ello El resolutivo O que autoriza O que autoriza entre comillas Porque hay condicionantes O sea, con 14 o 15 condicionantes Para que puedan empezar a trabajar Está plagado de regularidades Legales Entonces Conociendo la La actitud Que tiene el gobierno En atender Y aplicar las leyes Entonces estamos conscientes Que la lucha legal No va a ser suficiente La experiencia En San Pedro San Luis Potosí Después de 10 años Que se le estuvo ganando A la autoridad A la empresa Que la Suprema Porta de Justicia Por dos ocasiones Paró el proyecto Siguen trabajando La lucha legal Es buena Pero insuficiente Luego entonces De ahí Como se ha recomendado Necesitamos la movilización social Si no hacemos La movilización social La señal Va a ser definitiva El gobierno Puede hacer Lo que quiera Alterando el Estado de Derecho Como ya lo está haciendo Porque el pueblo La sociedad No le preocupa Y acepta Lo que le diga Esa es la parte fundamental De la razón De convocar La movilización social No permitir Que continúe El gobierno Con la idea De que el pueblo Acata Lo que le diga No es el presidente El primer mandatario Porque él manda Es el primer mandatario Porque se le mandata Que haga las cosas Es el empleado Del pueblo Aunque no les guste Porque ellos crean Que cuando llegan A ese nivel Ellos están para salir De ahí Estas convocatorias Si continuamos Por este camino Con la movilización social Apoyando La vía jurídica Y particularmente La parte mediática Sé que algunos De ustedes Tienen contactos Con Digamos Medios extranjeros Que hagan subir Esta información De la reacción De la ciudadanía Ante la imposición Y la arbitrariedad De un gobierno Esa es la parte Puntual Con que se debe entender Eso quería comentarles Para reiterar Por qué La importancia De la publicación Gracias Bueno pues No cabe duda Que la unión Hace la fuerza Y ahora que estamos Aquí Yo creo que Vale la pena Señalar Algunas incongruencias De los océanos Legales Por lo que Nuestro país Tiene Nos provoca Me decía El ingeniero Juan Ángel Que esta compañía Pretende mandar 8 millones 500 mil litros De agua Diarios Hacia la sierra De la luna En congruencia En su humilde rancho Mi señora madre Tiene una concesión De 13 millones De litros De agua Pero para todo el año Y estos señores En dos días Mandarían 16 millones No creen Que son chingaderas Eso es lo que Tenemos que decirle Al gobierno Eso es lo que Tenemos que decirle A CNA ¿Por qué Estás autorizando Una perforadora Cuando está Ros A menos De un kilómetro Que le está dando 600 Que está enfriando A más de 600 Personas En todo el año En sus cultivos Orgánico No más Los señores Nada más Señores ¿Cuántos viajes Han hecho Nuestros políticos Al extranjero A promover A Baja California Sur Como Por los turistas Y quieren poner Una pinche Minera Y arriba En la sierra Que se sabe En la antemano Que la minería Y el turismo Son actividades Antagónicas No van A querer Venir Los gritos O los extranjeros A visitar Nuestro pueblo Porque se van A venir A bañar Con agua Que posiblemente Estén contaminada A venir A comer frutas A comer Verduras Porque están Regadas Con aguas Contaminadas No van No van No van a venir Tanta gente A tomar El sol Porque se pueden Contaminar Con polvos Que van a estar Cayendo Diario Diario Tenemos Tenemos Una actividad Turística Hotelera Aquí nomás En Pobosantos No está el presidente De los hoteleros Por aquí Bueno Me hubiera gustado Que estuviera Para que Si pudiera Dar El número De empleados De gente Que se emplea En Pobosantos Nada más Aquí en la delegación De Pobosantos En Hoteles Restaurantes Pobosantos La industria Talera Una industria Que no contamina Es la industria Blanca Lo único Que contamina Es que Pues nos traen En su piquincito Y nos contamina La isla Aunque pues Antes era Difícil Verle a los cazones Ahora es difícil Encontrarse No No Señores Es el momento Es el momento De volver A pronunciar Una palabra Que alguien Muy sobresaliente Precisamente Por ser un Administrador social Lo dijo Ayer Y que fue López Obrador ¿Qué dijo López Obrador? A la chingada De las instituciones Ya no podemos Más seguir Al gato Y al ratón Con esto Yo me pronuncio Para que tomemos Acciones A forzar A nuestros Legisladores A nuestros Estúpidos Y queridos Legisladores Para que comienzan A legislar Hacer una propuesta Hacer una propuesta De que se declare A Baja California Sur Como zona prohibida Para la minería Fox No podemos Nada más No es nada más Periliar Que vayan A nuestros Señores Tenemos que Buscar Que se Que se prohíba Que quede Prohibida La minería Tóxica Porque Estos señores Del año Que viene No ha habido Otra No tengo Que decir Perdónenme Si me estoy Hiriendo Pero lo tengo Que decir No nos puede Callar Ya Respecto El profesionalismo De los compañeros Que están ahí Pero Yo no tengo Twitter Yo no tengo nada Yo tengo que decir En el lenguaje Que muchos De ustedes Están Impuestos A cruzar Si ustedes Están Impuestos A cruzar Señores Dicen que Estos movimientos No se deben Comenzar Pero bueno Vamos viendo Que estos momentos Que se avecinan Próximos Los tenemos Que capitalizar A favor ¿Dónde están Esos Candidatos Que por ahí Andan queriendo Ser gobernador Que andan queriendo Ser presidentes Municipales Delegados Subdelegados Que vengan A sudar el cajón Con nosotros Y que levanten La mano Y que digan Aquí estoy Para partir De la valla Junto con el pueblo Que vengan A demostrar Su amor Que vengan A demostrar Que por sus vencias También corre La sangre guerrera De Márquez de León La sangre guerrera De Benito Por bañen ¿O qué acaso Les corre sangre Y tu Debemos de pensar En nuestros niños Miren Ya no pensemos En nosotros Ya estamos más Contaminados Con cigarros Con uno Con mota Con coca Para las buenas Para confiar Si quieres Pero pensemos En nuestros niños En esos angelitos Que hagan ahí Que qué le vamos a dejar Qué van a decir Yo no quiero Que mis nietos Vayan a decir Mi tata Kirino También Le dio Y no tuvo Los calzones Para defender Y me dejó No podemos Tenemos que capitalizar Y traer a eso Que mañana O pasado Se van a parar En nuestras plazas Por ahí En los parques En donde quiera Decir Que ellos Quieren ser Los representantes Porque quieren dar la vida Por su país Por su pueblo Por su México Por su afro California Que los muestren de una vez Y que el día Y esos que no lo hagan Que no se pronuncien Públicamente Y levanten la mano El día de las votaciones O ganen las votaciones Y votar Pura Para que se Tenemos que ser fuertes Tenemos que Hacer acciones Forzar al Congreso Tomar el Congreso Del Estado Para que se ponga A trabajar Y que le den A este movimiento Le den la atención Rápida Como tenemos que hacer Los amparos Que decía el licenciado A los amparos federales Y forzar A la Federación Allá A la Cámara De Senadores La Suprema Corte De Justicia Si no Somos cuarenta ¿Cuántos grupos? Treinta y siete Si que nos dispusiéramos Hay diez Gentes Por grupo Podríamos juntar Los trescientos Setenta Gentes Haciendo ruido Allá Y llamaríamos A la atención Con acciones Hoy De hoy De esta reunión Tiene que salir El compromiso De nosotros De que cada uno Ser un promotor Ante nuestros abuelos Ante nuestros tíos Nuestras comadres Compadres Sobrinos Y así Los ponca Usado Porque mañana Pasado Nos van a llamar A tomar la carretera Y no te trabajes A la vida Tenemos que hacerlo Forzosamente Senadores La toma de carretera No es una Abusada mía Senadores No nos queda No nos queda Es Una opinión Generalizada Es una opinión Que me ha dado gusto Escuchando al presidente Agustín Orozco De los pescadores De la Toros Que dijo Quirino El día que llamen Ahí vamos a estar Doñito Avilés Por la Ejidad Me dijo A la hora que El comisariado Me dijo Vámonos Los bomberos Me dijeron Hay que Quienarles Los hombres De la carretera Y tenemos Y podemos Y hacerlo No podemos Seguir En esto Tenemos que Buscar Que se etiquete Este problema Como un Problema De máxima prioridad Porque si lo dejamos Alá y se va Allá va a dormir El sueño De los justos En el Congreso Y al rato Va a venir otro presidente Y ese sí Le va a apoyar Señores Muchas gracias Y yo creo Que si nos fuéramos Cada uno Mañana Le robaron Una Sábana A nuestras señoras Bueno Lo que lo vení también Es lo que Y le pusiéramos Con Sprite rojo No a las mineras O a alguna leyenda Y la colgáramos En el frente De nuestras casas Le aseguro Que nos iban a ver Y comparto La propuesta Y la invitación Para que el 7 de septiembre Nos vayamos A los alumnos Y hacer Un movimiento De hecho De manera Mito Sería Y traslada Muchas gracias Señores Y le pido Perdón a Dios Y le pido Perdón a ustedes También Con mis expresiones Y si en esto Como dijo La señora Que nos antecedió Hay que perder la vida Acuérdense Que un guerrillero Un guerrero Que fue Don Gloromiro Cota Dijo En unas palabras Morir Por morir No tiene sentido Lo importante Es morir Con valor Morir Con honor Morir Con dignidad Muchas gracias La siguiente intervención Con la cual se cierra Este ciclo De intervenciones Está a cargo Del ingeniero Valente Translínea De Medio Ambiente Y Sociedad Bien, gracias Miren Antes de De continuar ya De llegar a los acuerdos Creo que Muchos de ustedes Han escuchado Las páginas Que hemos dado aquí En los ejidos En la asociación ganadera En el ejido De pescadero Melitona Valles Etcétera Y más o menos Deben recordar Esta situación O sea Quiero recordarles Algunos datos Miren Para empezar Las concesiones De las mineras Son de 50 años O sea Los votos Nuestros hijos Nuestros nietos Y los que siguen Van a tener Esa amenaza Siempre presente Porque Mientras no Cambie La ley Las Estas concesiones Son legales Desgraciadamente Y no se pueden Revocar Entonces Necesitamos Tomar conciencia De esa situación O sea No nada más Es hoy El momento Es pensar En todos Los que siguen Y educarlos Para que sigan Siempre pendientes De que esta lucha No es de hoy No es de un mes No es de un año Tenemos cinco años Luchando En esto ¿Sí? Y sí Nos impactó Enterarnos Que la semana Dio el permiso Cuando ya Nos habíamos parado Cuatro veces antes Una vez A la de los planes Y tres veces La primera Que se llamaba Valedones Amarillos Luego Concordia Luego Ahora los carbones ¿No? Pero bueno Definitivamente Como comentó Armando Sánchez El hecho de que Salinas Diego Sea ahora El portavoz De la minera Que ojo No hay que perder El punto de vista De que Salinas Diego En sí No es el ruido Es simplemente Una pantalla Porque compró Nueve millones De dólares Un proyecto Que vale Miles de millones No hay que ser Muy inteligente ¿Sí? Para entender Que definitivamente Los gringos No son pendejos Y no le vendieron El nueve millones Lo contrataron Para que les consiguieran Los permisos Y fue lo que hizo Desgraciadamente Patria ¿Sí? Entonces Tenemos que tratarnos También A exigirle A las imbécil Porque no lo podemos Llamar de otra manera El domingo pasado Nos invitamos Hicimos un gallo Con 120 automóviles Y llegamos Frente a TV Azteca Y quemamos un moro Por la cara De este cabrón ¿Sí? Y perdónenme Que lo diga así Porque la verdad Estoy muy molesto Por la traición Que le está haciendo A este pueblo Y también quiero comentar Me da mucho gusto Que por fin Los SOS Se estén reintegrando A este movimiento Porque se los habían perdido Después del SOS Se desaparecieron Y qué bueno Y qué bueno Realizan en dos Dos o tres años Para tener una idea De cuánto duran Esos contaminantes Hay minas En Europa Minas de la época Romana Que aún siguen Contaminando Con arséticos Metales pesados Claro En pequeña escala Porque eran pequeñas minas Pero esta es una Megamina Para darnos otra idea Los terrenos Que la minería Del pasado Dejó abandonados En la zona De San Antonio Y el Rufo Durante Durante el trabajo De doscientos años Fueron Ochocienta mil toneladas Estos son proyectos De ochenta Noventa mil toneladas Diarias O sea Máximo En diez días Nos dejan Los desechos Que la minería Del pasado Dejó en doscientos años Para que nos demos Una idea Y que han hecho Esos desechos Tienen contaminada La mitad Del acuífero De los planes Con niveles De acérico De hasta Ochocientos Milgogramos Por litro Cuando la OMS Dice que el máximo Aceptable son diez Y la Academia Nacional De Ciencias De Estados Unidos Dice que deberá ser tres Imagínense El índice de cáncer Es altísimo Entonces Estamos en esta lucha Porque no queremos Que le pase eso A nuestros hijos A nuestros nietos Ni a nadie De las futuras generaciones Porque si Libera Esos contaminantes Es para Decenas Centenares De generaciones Que lo vamos a condenar Por miedo ¿Sí? Porque la verdad Y disculpen la expresión Pero La gran mayoría Del pueblo No nada más De los santos De la paz Y de todos lados Se han demostrado Miedosos Cobardes ¿Sí? Les acatean Todo el mundo Pone pretextos Eso sí En el Facebook Todo pone Sí A mí me gusta Lo que estás poniendo Pero cuando les decimos Vente a la manifestación Vente al plantón Cuando estuvimos en el plantón Hubo momentos Que estábamos batallando Para que hubiera dos personas En los turnos nocturnos ¿Sí? Cuando somos Más de 500 mil Afectados En esta zona Batallamos Para vivir a dos personas ¿Sí? Todo el mundo Ponía momentos Pero De eso es que Todos trabajamos Todos trabajamos Insisto Nadie vive Del ambientalismo Nadie recibe Un cinto Del ambientalismo Cuando menos Estamos en el movimiento ¿Sí? Si hay otro grupo Que recibe Bueno Es ronca de ellos Entonces señores Estamos aquí Por conciencia Como ciudadanos Como ciudadanos Interesados En defender Lo nuestro Los que somos Nacidos en su California Pues todavía Los sentimos más Que quienes Han llegado Y se han Indiscuido Del movimiento Que se los agradecemos Lógicamente Les agradecemos Que hayan llegado De otro sitio Y con la conciencia Se haya Añadido A este movimiento Pero quienes nacimos Aquí Los sentimos Creo más todavía Porque no tenemos Para donde irnos O sea A lo mejor Yo no puedo ir Vendo mis propiedades Mi negocio Y me voy Pero Y mi familia Mis amigos Mis raíces No me las voy a llevar Entonces No me puedo ir Tengo que quedarla Defender Y recuerden Que esto es como El baseball Mientras no caiga El último out No estamos perdidos Entonces señores Hay que luchar Pero hay que Hay que afagarse Los pantalones Y dejar de buscar Pretextos De que mi trabajo De que mi tía Se enfermó De que mi abuelita No señores El día que nos llegue La contaminación Si lo permitimos Ese día No van a tener Ningún pretexto Porque la contaminación Nos va a chingar A todos ¿De acuerdo? Bien Ya para cerrar Intervencible Tenemos la participación De la ciudadana Profesora Josefina Torres Amador Gracias por darme Eso de la voz Miren compañeros Todo lo que aquí se ha dicho Es una gran Gran verdad Debemos Debe de Pasar por las venas Un gran temor Horror ¿Qué otra palabra Podemos decir a esto? La verdad Como decía El compañero Nosotros Ya estamos Por lo que respecta A mí Ya estamos Más de salida Pero no se trata De eso Se trata De las nuevas Generaciones Se trata De nuestros Nietos Bisnietos Y todo lo que viene Al final Esa estúpida gente Que viene por el oro ¿Qué va a hacer? Se lo va a llevar Se va a ir Y nos va a dejar Perdón Pero bien jodidos Aquí A toda A toda la península Principalmente Al sur Al sur de la península Quiero pedirles Amigos Compañeros Todos santeños No nos dejemos Sorprender Por favor ¿Por qué? Porque estas Gentes Están utilizando A nuestros Propios Representantes Que tenemos En el Senado De la República Estas gentes Vienen aquí Con una careta Correteando Grupos De niños De béisbol Correteando Gente indigente Aquí en esta casa De elegido Se anunció algo Se dijo Nuestro diputado Local Y nuestro Senador X Les manda Una buena noticia Compañeros Difundan en la comunidad Van a tener Lentes gratis Van a tener Operaciones gratis Y dije yo Voy a esconder Mis lentes Y voy a venir Cuando me voy Sorprendiendo Tres amiguitas Llegaron Señoras Ya igual que yo Ya adultas Llegaron A la casa De ustedes Maestra Miren lo que Están dando Allá Bueno Que no le iban A dar lentes No, no, no Miren Eran unos Conic Eran gorras Con el logo De la minería Los cardones Por favor Yo le hablé Aquí al compañero Le dije Profe Está pasando esto En la casa De elegido ¿Qué hacemos? Recuerda Profe Están dando En la huerta Muy preocupada Yo El profe Me atendió Muy bien Por cierto Me desesperé No, no era Comisariado Por supuesto Claro Cabe Vale de aclarar Ajá Entonces ¿Qué pasó? Me desesperé Y me entró Esa desesperación Que me caracteriza Fui a buscar A la señora Elena No estaba Desafortunadamente Me atendió Darío Dije Pues algo tengo que hacer No sé ¿Qué se me ocurre? Me vine caminando Nos paramos Allí Tres, cuatro personas Enfrente Y estuvimos abordando A la gente Que salía de aquí Por favor Por favor No se No se dejen sorprender Esto Se trata Le digo De la minería Tóxica De la Sierra De la Laguna No por unos lentes Que les van a regalar Para que ahorita Vean bien Y cuando estemos Todos jodidos Por el impacto ambiental Todos fregados No vamos a ver nada Vamos a sentir Las nubes de polvo Que nos van a estar Trayendo cáncer A la piel Y a los pulmones A los demás Esto yo creo que Como que se hizo Una cadenita Y cuando Se enteraron Yo quiero preguntarle Si vinieron a entregar Lentes Ya ni volvieron Ni volvieron Ni los lentes Se fueron Porque se dieron Porque se dieron cuenta Que la ciudadanía Se estaba percatando Ya De que manera Llegan estas gentes Aquí Quien los manda Por favor Nuestro senador Los manda Nuestro diputado local Los manda aquí No es posible No nos dejemos Sorprender Por favor Con todos esos Actos De estas personas Yo les pido Que hagamos Una cadenita De información Y adelante Y vamos Vamos luchando Vamos a emprender Y a defender Nuestro Nuestra agua Nuestro aire Nuestros árboles La fauna La flora Todo Lo vamos a defender Vamos adelante Y luego Los bicicletes Estaban re feos Parecieron los de papá Aparte Yo quiero Un hermano Seguro Que es muy breve En esta situación Hay un personal